¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de Luka Doncic porque esta madrugada, madrugada en España, se ha salido ante los New York Knicks, 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, triple doble, otro récord imparable. Y curiosamente, aquellas personas que me seguís, que estáis suscritas a canal de YouTube, a TikTok, etc., me habéis preguntado por él, si sigo pensando que tiene que dar un pasito más. A ver, el pasito ya lo ha dado. Ahora hace falta que los Dalas se espabilen y que le rodeen de jugadores top, que marquen las diferencias y que le ayuden a quizás dar ese paso fundamental, pero son demostraciones continuadas las de Doncic. Los que estamos en Europa ya lo sabíamos. Le vimos muchos años en el Real Madrid, lo ganó todo. Buenísimo. Ahora en la NBA le queda dar el último pasito, ganar el anillo. Seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.